hola qué tal crack en esta ocasión veremos qué son las características comunes de los seres vivos ok alguna vez te has preguntado cómo puedes diferenciar un ser vivo de algo que no tiene vida bueno pues para esto debemos considerar muchas características propias de los seres vivos por lo tanto hay que analizar cuidadosamente su estructura composición funcionalidad etcétera sólo los organismos presentan ciertas características específicas así como mecanismos responsables de efectuar fenómenos vitales como la reproducción el crecimiento el metabolismo la irritabilidad la adaptación la estructura y la nutrición pero qué es la reproducción bueno por reproducción entendemos que es la capacidad de un organismo para dar origen a otro semejante a él qué es el crecimiento bueno por el crecimiento vamos a entender el aumento de tamaño y volumen de una manera integral el metabolismo por su parte es la suma de todas las funciones que realizan los seres vivos con base en las reacciones químicas que aplican intercambio de energía y materiales entre otros organismos y su ambiente y la irritabilidad es la capacidad de responder a estímulos del exterior por ejemplo cuando tenemos frío eso es un estímulo que tenemos del exterior pero también cuando tenemos calor y empezamos a sudar eso es un estímulo que tenemos del exterior y a eso se le conoce como irritabilidad la adaptación bueno la adaptación es la capacidad de adecuarse a los factores del medio un ejemplo son las jirafas que conforme fue pasando el tiempo el cuello de las jirafas se fue alargando porque ya no encontraban plantas como alimentarse en el suelo y entonces lo único que les quedaba eran las ramas de los árboles por ello su cuello fue aumentando paulatinamente ahora cuando decimos que la estructura bueno por la estructura nos vamos a referir a todos los seres vivos que tienen una composición química compleja donde los elementos químicos participan para formar moléculas complejas estas se organizan estructural y funcionalmente para crear células que a su vez integrarán estructuras más complejas como tejidos órganos aparatos entre otros y por último la nutrición es el intercambio de materiales y energía con el medio para ser utilizados de diversas maneras uno de esas maneras puede ser para poder despertar para poder hacer actividades físicas cuando nos levantamos aunque no nos sientamos de una u otra manera estamos utilizando energía pues para desplazarnos para ir al baño o cepillarnos los dientes pues vamos a utilizar una energía la cual vamos a poder obtener gracias a los alimentos que nosotros ingerimos día a día por eso es que siempre es recomendable comer frutas y verduras y tener una nutrición a base de nutrientes que nos hagan bien a la salud bueno amigos pues esto sería todo por este vídeo te invito a que comentes te suscribas y le des like hasta la próxima